Hablamos ahora de un hecho de tránsito que se registró esta madrugada en la zona de la Radial 13. A la altura del Cuarto Anillo, un vehículo quedó con serios daños materiales luego de volcar en la rotonda. Cerca de las 5 de la mañana, un vehículo que salía del túnel El Trompillo a gran velocidad terminó destrozado en la rotonda del Cuarto Anillo y Radial 13. Tanto el conductor como el acompañante salieron muy golpeados y en aparente estado de ebriedad subieron a un taxi y se dieron a la fuga, dejando abandonado el motorizado en el lugar. Seleccionaron con el árbol y dieron una vuelta en el aire y cayó el auto aquí donde está. Los dos señores salieron ilesos, la verdad, poco al orido del brazo. Se pegaron a un taxi y se retiraron del lugar. No dieron ninguna explicación ni nada, ni hablaron con nadie prácticamente. La verdad tenía un pequeño dolor en el brazo del conductor, pero el acompañante estaba completamente sano. La bolsa tal vez. Sí, yo creo que la bolsa los ayudó bastante porque después no había quejas ni nada. Incluso llegaron varios vehículos a querer auxiliar y ellos simplemente se retiraron, no pidieron auxilio a nadie. Según testigos, el vehículo impactó contra un árbol y dio una vuelta en el aire. Diferentes autopartes quedaron esparcidas por toda la rotonda. Se pudo observar bebidas alcohólicas en el interior del motorizado que terminó con daños materiales de consideración tras el accidente. Llegamos hasta aquí, hasta la radial 13, ya lo vi que se volcó nomás. Llegó con el árbol y se vino para este lado dando dos vueltas. ¿Cuántas personas habían en el aire? Venían dos. El que estaba manejando salió con el brazo herido y el otro salió tranquilo. ¿Se fue a un taxi? Se fue a un taxi y no dijeron nada a nadie, lo dejaron nomás la movilidad así sola y se ve que en el interior, digamos, tienen bebidas.